Pues vámonos adentro amigos, sin pensarlo. Vamos a por ello. Vale. Vale, vamos rápido. Vamos amigos a Archivos del Sótano. Chocó contra la superficie y las oscuras aguas del Atlántico logaban mientras luchaba por entender la situación. Pobre hombre, conozco esa situación. Uuuuh, la fase del agua, si no lo han cambiado. La fase del agua, esto es jodido. Sí. Vale, no lo han cambiado. Odio esto amigos. Odio esto. Odio esto y me acuerdo que aquí hay una palanca. Vamos a ir rápido porque me lo sé, me acuerdo. Me lo sé de memoria. Vale. Y ahora volvamos rápido porque si no se cierra la puerta, ¿vale? Rápido. Corre, corre, corre. Corre. Aquí está la puerta, ¿veis? Vale. Vale, vale, vale. Uff. Yeah. Vale. Alimentemos al agua. Corre. Corre, cabrón. Vale, pero ahora es mi turno. Rápido. Rápido. ¿Sabes lo que es rápido? Corre, corre. Corre. Pasa. Pasa, 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 pasa. Abre. Amigo, y aquí acababa la demo, así que no sé ni lo que hay que hacer. Me parece estupendo. Vale, vale. Tú no irás hacia los archivos. Por favor, ábrete. Sí. Entramos, amigos. Esto ya es totalmente nuevo para mí. Algo grande le rozó la pierna y sintió como era arrastrado por la superconsciente. Se impulsó hacia la superficie. Socorro. Gritó mientras el océano volvía a tragárselo. Bueno, aquí acababa la demo, amigos. Y esto es totalmente nuevo para mí. Esto se va a continuar. ¡Ey! ¡No! ¡No! ¡Tú otra vez! ¡No! ¡No! ¡Me ha quedado el barril! ¡Perra! ¡Perra! ¡Eres una perra! ¡Ábrete! ¡Ábrete! ¡Corre de tiro! Bueno, da igual. ¡Corre! ¡No tengo al dolor! ¡Vale, no te subas aquí! ¡Me voy! ¡Ah! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, la! ¡Corre! ¿Ahora qué vas a hacer? ¿Se ríes? ¡Ja! ¡Ja! Se cree que pueda jugar con miedo. ¡Ábrete! ¡Vale, por lo de tiro! Por lo de tiro. De igual. De igual. Estoy dando vueltas en el círculo. ¡O es mi versión! Mira, corre, tío. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Sala trasera! ¡Fuu! Sintió como nos acaban del océano. El casco... El casco pintado de ese hortensia brilló en la relajante y cálida dulca del ambar de una puesta de sol. Quiró la cabeza hacia el océano en calma, llegando a ver las costas de Portugal y ven sol. ¿Es esto otro sueño? ¡Fuu! Amigos, amnesia intensísimo. ¡Al fin! ¡Adiós, agua! ¡Adiós, agua! ¡Menos mal! ¡Uf! ¡Menos mal! ¡Adiós, agüita! ¡Y musiquita! ¡Oh, sí señor! ¡Sí señor! ¡Fuu! ¡Precioso, amigos! ¡En serio! ¡Precioso! Un tipo aquí, durmiendo, ahogando... ¡Me encanta! Vale, se supone que tengo que hacer con esto. Una cabeza de bebé aquí, raro. Vale. Bueno, pues... ¿Tiene que hacer algo? Vale, no hay recuerdos. Vale. Vale, pues investigar la zona, ¿no? Pues investiguemos. Bonita águila. Un baúl. Sí señor, aceite, menos mal. Y asqueritos. Va. Eso es bueno. Y... Veamos. ¿Subo o primero investigo? ¿Aquí no hay nada más? No. Pues... Vamos a... Investigar un poco, ¿no? Vamos a subir arriba primero. ¿Qué cojones? Vamos a investigar esta sala primero y luego ya vamos a otras. Vale, estudio. Supongo que esto no se podrá mirar. Y... Habitación de los invitados. Nos queda un buen trecho, amigos. Nos queda un buen trecho por delante. Venga, vamos aquí primero. Almacén. Vamos al almacén, amigos. Saltó de la cama y miró por la ventana. Estaba totalmente oscuro. Esperó y esperó mirando el viejo reloj. Las cuatro en punto, Merson. Ya basta. Vale. Nos metemos otra vez en las tinieblas. Perfecto. Vale. Nota en el diario. La oscuridad del almacén parece extraña y antinatural. Bueno, como todo en este juego, tampoco... Vale. Empieza detrás. Perfecto. Que suena. Oh, mierda. Mira para acá. Que se vaya, tío. Que se vaya. Lo tengo detrás. Lo tengo detrás y no sé qué hacer. Lo tengo aquí. Lo tengo aquí y no sé qué hacer. ¿Haciendo luz o no? No, no, no. Sí, no. Vale. Vamos a entender. Vale. Vale. Vamos a ir rápido. No me ves. No me ves. No me ves. No me ves. Vale. Tú parate ahora. A pensar en tus gilipolletes. No corras. No corras. Vale. No se mueve. ¿Qué fue eso de mí? Muy idiomado. Puta madre. Sí que te va a dejar el sol. Tío. Pues si mirando para acá no me ve. Por favor, que no me vea. Que no me vea. Voy a mirar para atrás. Bueno, vale. Miro para acá. Tú no me estás viendo. No me estás viendo. Vete. Vete porque no te estoy mirando. Que no le gustas a nadie, tío. Mira, voy a beber agua. En señal de que me dé igual lo que haga. No me podéis ver. Pero os aseguro que he pegado un trago al agua. Vete ya, coño. Vale, está haciendo el tonto. Mira, está haciendo un baile. Está bailando, ¿vale? ¿Habéis visto? Ese es el baile de los monstruos. Y hay que respetarlo. Y tirarle un barril como señal de agradecimiento, ¿no? Vale. Adiós. Vete, 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 vete de aquí. Vete de aquí. Vete de aquí. Uy. No, 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 no. ¡Digo! Vete a tomar por culo. Mira. Mira, capullo. Mira, te lo tiro en la cara. Te lo tiro en la cara. Vale, prefiero que me mates esta vez. No sé ni por dónde ir, macho. Vale. No te aventures demasiado lejos. ¿Qué coño se supone que significa eso? Vale, pues no tiene que abrir, ¿no? Porque... Otra vez. ¿Qué has? Vale, ¿yo qué hago ahora? Vale. No, ¡¿cómo corré tan rápido?! No sé ni dónde soy. Vale, yo no sé ya ni qué hacer, ¿sabes? El atravesado Joder Dios No te aventures demasiado lejos ¿Cómo coño quieres que me tome eso? ¿En serio? ¿Qué coño quieres que haga, tío? Se me está persiguiendo Dios No me ha visto, por favor ¿No viene? ¿Viene o no viene? Vale, no sé por qué vengo aquí Repuesto de maquinaria, sí Repuesto de mierda, es porque está más tumbado eso que Vale, no se moverá Vamos a ver si todo Se abre Cago en la puta Vale, no se moverá Pues ya está Una piedra Vamos a ver Vale, creo que está ahí, ¿no? Cago en la puta Vale, yo No pregunto No está No le veo ¿Por dónde tenía que ir yo, por cierto? Vale, aquí Equipo Parece que se ha ido el bicho, asqueroso Vamos a entrar aquí Vamos a leer un poco En relación con la mezcla explosiva Agripa Agripa, tío Es que agripa Me suena un huevo Pero no sé relacionarlo Una niña llorando No sé si la escucharéis Pero yo la escucho Vale, ¿esto qué es? ¿Válvula oxidada? Vaya, por Dios No se puede echar nada Una pieza de taladro No te viene bien, amigo No No te viene bien Deja de llorar ya Joder Afronta las consecuencias, tía No Pieza del taladro Vale Vale ¿Qué se supone Que tengo que hacer con esto? Encendamos un poquito Tío, es que me gasto el farol A ver si encendiendo velas O algo Evito tener que encender Cada vez que entre aquí No hay antorcha por aquí O algo A ver si aquí Que tenía que usar A ver Pieza del taladro Primero monta el taladro Vale Creo que Vale Ah, ¿todavía no tengo todas las piezas? Mierda Aquí ya he estado, coño Creo que aquí también O no No Aquí no ¿Alguien está viniendo? Vale, esto es un martillo El chesquero El chesquero Que no pude coger antes Ah Baúl Vale, aceite Perfecto Vale Dios, es que ilumina muy poco, tío Si iluminara más Yo no tendría inconveniente Encenderlo Y esta niña llorando En serio Me pone malo Vale, y ahora no sé qué Vale, aquí hay otra pieza Sí, nos hartamos de chesquero, amigos Porque Los chesqueros son parte fundamental De la dieta equilibrada De una persona Y por eso hay que tomarlo 50 veces al día Con una niña llorando de fondo Para que le dé pues Un poco de ritmo A la cosa, ¿no? Yo creo que ya tengo suficiente, ¿no? A ver Bien, ya está Está ladro Pues volvamos al Picabinos ese raro No sé cómo llamarle No me juzguéis Vale Perfecto Vale Este yo creo que valdrá, ¿no? Perfecto Para mí ¿Y qué coño tengo que hacer con esto? Vale De uno de los dos ingredientes Para crear la mezcla Aproxima Eh, a ver ¿Dónde salían las otras notas, tío? Es que no me acuerdo de las letras A ver Vale, aquí A ver Eh No Esto no es La mezcla posible Dos cubas grandes ¿Cuál es la habitación de al lado? ¿Dónde coño encontré yo esto? Pues ni me acuerdo, tío Eh Aquí no es Esto ya está visitado Ah, ¿este es otro? Sí, este es otro Vale Entiendo Un recipiente para el líquido Este, ¿vale? Vale Tengo que un trato recipiente, ¿no? Perfecto Oh, no Este, ¿vale? ¿También? Ah Vale Explosivo de agripa Toma ya Vale ¿Y ahora qué? ¿Dónde tengo que ir? Eh... Al almacén Pues al almacén Y ya está Subamos Vale Vale, el almacén era por aquí, ¿no? Creo Espero Bueno, ¿esto qué coño es? Repuesto de maquinaria Bueno Puede pasar Sí, señor Vale Vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo coño explota esto? Vale Pues me voy a alejar lo máximo que pueda Y a ver si peta a Horsley solo Vale Vale Yo creo que esto no Que no ha petado, ¿eh? Creo que no Pues no sé qué coño hacer No hagas estallar explosivamente Muerte a salvo Joder Mira, está tocando los huevos ¿Cómo coño entiendo yo esto? Sí No hagas estallar explosivamente Muerte a salvo Fuera del alcance De la onda falsiva Sí, muy bien ¿Y qué? Esquero ¿Qué hago en la puta de oro? Vale, pues me voy a alejar Lo máximo que pueda De esta mierda Oye, ¿y cómo lo hago a estallar? En serio No sé Eso No lo No lo tengo por aquí, ¿eh? Vale Están mezclados ¿Y cómo coño? Dios Me tocan mucho los huevos esto Equipo Por aquí he venido ya, coño ¿Puedo encender aquí? Vale, me encanta Pues sí No sé cómo coño Hacer estallar La mierda esa Mi puta idea No sé más